Haciendo la presentación de nuestro nuevo patrocinador, para eso vamos a presentar a los señores Javier Castillo y la señora Irene Bolaños. Ellos son representantes de la compañía Celulosas y Colorantes de Guatemala, con su marca Líder Celco, que a partir de hoy se vuelven patrocinadores oficiales del club. En nombre de Celco de Guatemala, que es una de las empresas más importantes de pinturas en toda la región centroamericana, quiero agradecer al equipo de Celacón Mario Camposeco por la invitación a ser parte de esta gran familia. Celco de Guatemala, como ustedes saben, es una empresa con mucha responsabilidad social y empresarial. Nuestra finalidad es humana y social. Y desde hace más de 15 años venimos apoyando al deporte, hemos apoyado equipos muy grandes como Municipal. En su momento apoyamos a Deportivo Xochitlpec durante dos años y medio. Fuimos uno de los principales patrocinadores cuando fue campeón. Apoyamos a Cobán Imperial, Deportivo Petapa, Aurora. Y hoy nos sumamos con mucha alegría a pintar de alegría al chivo, apoyando a lo que es Celacón Mario Camposeco. Lo hacemos de corazón. Venimos con toda la alegría, con todo buen ánimo, con mantener el estadio totalmente pintado como nuevo. Y sobre todo queremos apoyar a esta gran institución de manera sencilla para que siga siendo ese gran equipo que ha representado al occidente del país. Nos sumamos con alegría, nos sumamos con gratitud. Vamos a venir los fines de semana a traer bicicletas, balones, muchos pachones, a traer mucha alegría. Y sobre todo pues a decir presente para cuando el Deportivo Xochitlpec, perdón, cuando el Deportivo Xelajú Mario Camposeco quiera hacer obra social, quiera pintar escuelas aquí en Quetzaltenango, en todo el departamento. Pues nosotros nos hacemos presentes para que así pintemos juntos muchas escuelitas y hagamos obra social en conjunto, que esa es nuestra principal finalidad. Hacer obra social y pintar de alegría a toda la población de Quetzaltenango. Yo, primordialmente, es a cinco meses en lo que termina el torneo, por cuestiones de presupuesto, todas las empresas nos lo piden así. Esperamos de que el convenio continúe a largo plazo. Originalmente ellos estarán ocupando el espacio que ocupaba el Tirito de la Suerte. Es un monto relevante que va a estar en beneficio del club, no lo podemos dar por cuestiones de confidencialidad que casi todos nos lo requieren así. Pero, como les digo, le damos la bienvenida a ellos y esperamos que se pueda crear una relación a largo plazo.